Y antes de irnos más allá con este vídeo pues me encantaría que le dieras al botón de suscribirte Y pues que activaras la campanita de notificaciones porque así YouTube se supone que te notifica Aunque no notifica pero ya que Y también puedes seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este vídeo Hola amigos de YouTube pues estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos Y en esta ocasión pues estamos con pues una semana más en PES 2020 Mobile Ok pues aquí nos dicen de que hay un pues un problema de visualización ok Con los partidos no ganados, empatados y las derrotas Y pues hay un solo caos aquí la verdad Hemos recibido una consulta relativa al resuelto mostrar la batalla principal en los partidos estándar donde los valores Ok más o menos estoy entendiendo de que aquí pues solo se está mostrando ahora Por debido a este error de la visualización de los partidos ganados, empatados o derrotas Solo se están mostrando los partidos de estándar debido a ese problema Madre mía Cristiano Ronaldo Courtois, Momo Salah, Coutinho Madre mía está muy bueno pero está bueno y malo porque han salido jugadores dorados y hasta un bronce Así que vamos a ver eso ya Ok Tenemos pues a los mejores en estado físico aquí señores Cristiano Ronaldo, Neymar, Suárez, Lewandowski, Salah, Kevin De Bruyne También tenemos a Benzema, Courtois, Coutinho No sabía quién de los dos menciona primero Müller, Alaba, Azpilicueta, Donnarumma, Iguain, Payet, Paredes, etc Bueno Bueno Ahora la gran pregunta es Me va a salir La gran pregunta ¿Me va a salir Cristiano Ronaldo? Recuerden Estos jugadores Player of the Week Son mejores que estos de edición especial Club Selection Sí De esos de selección pues de clubes Son mejores estos que esos Así que por lo tanto pues estos están súper chetadísimos Para decirles que este Courtois, este tipo Courtois llega a 95 Para decirles eso Ok Y pues he subido un video de un parche durante hace unas horas Así que pues se los dejaré en la descripción del video En el primer comentario fijado si es que no lo han visto Y si quieren pues probar nuevos parches Ahí pues les dejo para que ustedes vayan a verlo Y ok Madre mía Cristiano Ronaldo Como siempre es costumbre Antes de hacer las tiradas Vamos a decir que jugadores son Son los que quiero ok Madre mía Madre mía Bueno Creo que quiero a los Primeros 5 No, no, no Los primeros 5 no Porque Kevin De Bruyne ya lo tengo Tres veces Pero este Club Selection Eh, perdón Para estos Player of the Week A Kevin De Bruyne Player of the Week No lo tengo Así que No sé No sé No sería una mala opción Ok Que no me saliera este Porque este Estos Les estoy diciendo que estos son Más chetados Que los De selección de clubes Ok Y me vaya saliendo el bronce Me vaya saliendo el bronce Increíble Y madre mía No Estamos mal Estamos muy mal Y me ha salido Pixi Madre mía No sé No sé qué hacer Estoy teniendo Muy mala suerte Con esto Estoy teniendo Muy, muy, muy Mala suerte Con esto Por favor Konami 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 He invertido Mucho dinero En el juego Antes que nunca Le había metido dinero Y ahora pues Me está saliendo Puro Jugador que no quiero O sea Tenemos a Cristiano Mo Salah Coutinho Courtois Hasta el Kevin De Bruyne Y me das a Pixi Konami ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vean este Mohamed Salah Veanlo Reiniciamos el juego Vale Ok Ok Estamos de vuelta He cerrado el jueguillo Lo he vuelto a abrir Y vamos Konami Vamos Por favor O sea Konami Los cinco primeros ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta Konami? ¿Qué te cuesta Darme a los cinco primeros? No te cuesta nada Este es el niño ¿No? Es el niño ¿Era este o no era este? No es este Es una troleada épica Eso es el troll Konami Eso es el troll Troleada épica chicos Troleada épica de Konami Troleada épica de Konami Es que si me llegase a salir ahorita un dorado Se me repite eso No Esto es Vamos Konami Se me deja Cristiano Ronaldo Madre mía Para esto reinicié el juego Vaya Para esto reinicié el juego Madre mía Por favor Déjame en la cajita En los comentarios ¿Qué jugadores han sacado? ¿Les fue igual que a mí? ¿O les fue súper increíble? Se los leo en los comentarios Esto yo no me lo creo Esto es una maldita pesadilla Es una maldita pesadilla No me lo creo Por favor Que alguien me pellizque Para despertarme de esta maldita pesadilla O sea O sea Cinco jugadores Cinco jugadores Chetadísimos Y me dan pura mierda No me lo creo Aún no me lo creo Estoy soñando Ya voy a despertar Ya voy a despertar En mi camita Súper feliz Sonriendo Porque todo ha sido una Maldita pesadilla Eso no me lo creo O sea Cinco jugadores Chetadísimos Y me dan pura mierda Vamos Konami Que te he metido mucho dinero Y Me haces esto Madre mía Madre mía Konami No me lo creo Ahorita mismo Tomo un vuelo A Japón Y voy a quemar la empresa Ya vas a ver Konami Ya vas a ver Y bueno Aprovechando este video Pues me encantaría Que te unieras A uno de los grupos De Whatsapp Y así estar tú Atento con la comunidad Y a todo lo relacionado Con el juego Y si tienes Discord Pues me encantaría Que te unieras Al Discord Así pues Estás jugando Y estás muy atento Con la comunidad Y si eso no fuera suficiente Pues también Tienes La página de Facebook En la que te puedes unir Y estar al pendiente De cuando yo esté Haciendo directo Haciendo stream Y unirte Y pues posiblemente Jugar contra mi Y si eso No fuera suficiente También tienes El grupo De Facebook De Facebook Y si eso no fuera suficiente Y si eso no fuera suficiente Y si eso no fuera suficiente